¿Por qué estoy temblando? Allá en aquel reino de paz y santidad A donde esté el cordero y el anciano también Allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor Solo ciudad de gozo y júbilo también ¿Y cómo dice? Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y alcandes Que en este sello le dice el Señor Que limpiar su alma en toda maldad Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y alcandes Que busca el reino del Señor Ayúdame, te ruego Con tu mano poderosa Porque siendo débil Que no quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y alcandes Ángeles y alcandes Veremos como la ciudad Ángeles y alcandes Voblan la ciudad Veremos sus calles, calles de oro